Y hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Legends En esta ocasión my friends, vamos a ver como podemos obtener a Goku de niño, ya que mucha gente tiene esa duda También vamos a estar hablando un poquito de los challenges, ya que me lo han estado preguntando bastante por ahí en comentarios Así que let's go, vamos a ir directamente aquí al PvP, vamos a ir a la Exchange Shop Vamos a ir por acá Y bueno gente, para poder obtener a Goku, como ustedes pueden ver aquí con las medallas que tengo ya combinadas Paso de mil, ok, por ahí me estuvieron comentando ya que ayer no tenía yo muy bien, no tenía la información muy clara Y no sabía cuántas medallas ocupaba para obtener a este personaje, me estuvieron comentando por ahí que mil o más de mil Entonces por aquí ya tengo yo más de mil, con estas creo que ya fácilmente voy a poder obtenerlo Realmente no sé cuántas necesito de cada una de las medallas, de bronce, de plata y de oro Para poder obtener al personaje, pero ya combinadas vamos a poderlo obtener de igual manera Ya que algunas de las misiones nos piden subirlo a dos estrellas, a tres estrellas Entonces aún gastando las mil medallas combinadas vamos a poder seguir gastando medallas para subirlo a dos estrellas y tres Como les comento Entonces vamos a ir gastando por aquí también las que tengo Otra cosilla gente, necesitamos cambiarlas en esto, en el Z-Power Ya que como ayer les comentaba, para obtener a un personaje necesitamos 100 Z-Power Y por aquí por 10 medallas según entiendo sería un Z-Power Entonces ocuparíamos mil medallas para tener 100 Z-Power Si no me equivoco, si no estoy mal Ok, entonces vamos a estar gastando todo my friends Por aquí vamos a comenzar con las de bronce Por aquí ya tengo 34 Bueno, me dieron 34, más de las que ya tenía que gasté en el video anterior Por aquí voy a gastar estas también, que tengo por aquí Ok, que son por ahí 29 Supongo que van a ser 29 Z-Power de Goku Listo, vamos a gastar las de oro Antes de ponerse a gastar medallas y todo esto gente Ok, por aquí ya me dice que me lo dan, ¿no? Por aquí con 15 lo estarían dando ya Pero bueno, como les comento, nos piden en las misiones Subirlo a 2 y 3 estrellas, entonces vamos a tener que seguir gastando Aquí completé la primera misión Aquí obtenemos al personaje Bastante nice Y como pueden ver, lo que les comentaba Podemos seguir gastando medallas para irle subiendo las estrellas Entonces bastante, bastante bien Lo que les mencionaba gente es que antes de gastar medallas en el personaje Por aquí les debe aparecer un ítem de los tickets Aquí a mí ya no me aparece porque ya los compré Pero te da la opción de comprar bastantes tickets para recuperar la energía Y poder seguir jugando misiones, poder seguir farmeando medallas y todo esto Entonces lo suyo sería gastar primero en esos tickets Estos tickets no son Son otros tickets los que dan energía Pero como les comento, a mí ya no me aparecen Porque pues ya los compré todos No sé cuántos tickets serán Como 50 o algo así Después de comprarlos todos Bueno, ahora sí tocaría farmear bastante Por acá completamos la misión esa de obtener a Goku Y bueno, están las otras misiones De obtenerlo, de tenerlo en 2 estrellas De tenerlo en 3 estrellas Ok Por aquí está la de 1 estrella Por aquí está la de 2 La de 3 Y decimos por aquí en el evento gente Yo ya terminé todas las misiones Esta misión, bueno, este capítulo está bastante difícil gente Les voy a compartir el team con el cual yo pues la finalicé, ¿no? Con el cual la pasé Ya que ahora el team que estoy utilizando es un poquito diferente Estuve ya haciendo algunas modificaciones y tal Ya no la he vuelto a jugar gente Igual y puedo pasarla con este team que estoy utilizando ahora Ok, y esto sería básicamente Bueno, estos challenges terminar antes de 150 contadores 145 y así Entonces estos están bastante complicados No sé si yo los vaya a poder hacer Ya que contra personajes de 2000 de poder Está muy muy difícil De 2000 de nivel está bastante difícil Vamos a empezar por los primeritos gente Para no confundirnos, ok Les voy a empezar explicando los challenges Por ejemplo este del battle número 1 Ok, el primer desafío es atacar nosotros primero El segundo es aquí terminar antes de 60 contadores Aquí antes de 50 contadores o de 50 segundos Ok Por aquí es terminar sin que tengamos condiciones anormales Esto sería por ejemplo Por aquí nos enfrentamos a Krillin Cuando Krillin nos pega con el Ki en San Si no me equivoco nos produce sangrado Al personaje Entonces si nos llega a suceder eso Esa misión no vamos a poder completarla Ok, este challenge no vamos a poder completarlo Por aquí nos dice terminar sin que nos hagan más de 100 mil de daño Ok, entonces terminar sin que nos hagan más de este daño Si no tampoco vamos a poder completar Aquí atacar dos veces con personajes que sean de color amarillo O que sean Jail Como aquí nos lo indica Aquí terminar sin utilizar el Racing Rush Y bueno, ya este es cuando completas todos los demás desafíos Algunas de estas cositas son básicas Gente, ya las he explicado en un video que tengo Desde hace mucho, como 5 meses o algo así Aquí terminar Bueno, aquí contado, ¿no? En la número 2 Terminar sin que nos maten algún personaje Terminar antes de 60 y 50 contadores Aquí atacar primero Aquí utilizar la Ultimate Skill Que esto también siempre me lo preguntan Que es utilizar la carta azul, gente Por ejemplo, yo llevo a Super Vegeta Voy a ver si puedo ir aquí a los personajes La Ultimate Skill es cuando tú utilizas la Main Ability Y te dropean una carta azul que te cuesta 20 de aquí Ok, en este caso sería el Final Chase Cuando tú utilizas la Main Ability Te dropean una carta azul así como que con rayitos Y ese es el Ultimate Skill Esa sería la carta Ultimate Ok, no solo Vegeta la tiene La tienen varios personajes Pero bueno, como ahora Como vamos con Team de color amarillo Es el ejemplo perfecto, ¿no? Para explicarlo Aquí hacer dos ataques Con personajes de color amarillo Sencillita Aquí terminar el capítulo este Sin utilizar el Racing Rush Y bueno, como pueden ver se repiten algunas Así que sencillo Ok, aquí en la número 3 Si vamos a los Challenge Bueno, simplemente vencer a Picoro Al Demon King Picoro Terminar antes de 60 y 55 contadores No tener condiciones anormales Parecido a lo que les comentaba con Krillin Solamente que aquí como vamos contra el Demon King Picoro Sería que no nos ataque con Por ejemplo, ustedes saben que Que este personaje tiene la carta de Strike Esta de que nos puede producir envenenamiento Entonces si nos golpea con una carta de Strike Que nos inflinge envenenamiento No vamos a poder cumplir con esta Con este Challenge Ok Así que hay que tener un poquillo de cuidado con eso Tratar de derrotarlo lo más rápido posible En este caso Por aquí hacer la Special Move Que es la carta azul normal Esta que nos cuesta 50 de Ki Aquí, bueno Atacar dos veces con personajes amarillos Aquí terminar el capítulo Sin utilizar el Racing Rush Y bueno, ya está Cuando completas todos los Challenge Aquí en el X1 Yo ya completé todo Solo que me falta la de Goku Que es esta Terminar solo con un Goku En este caso el Goku niño Ok, tiene que ser específicamente el Goku niño Así que me va a tocar levelearlo bastante Para terminar esta misión Solo con Goku niño Por acá lo mismo de siempre Terminar sin que nos maten algún personaje Aquí atacar nosotros primero Terminar antes de 60 y 50 contadores Terminar sin que nos hagan Más de 300 mil de daño Y terminar sin utilizar el Racing Rush Ok Aquí nos enfrentaríamos a Krillin y al Maestro Roshi Vamos con la X2 Prequitamos los Challenge Terminar sin que nos maten algún personaje Atacar nosotros primero Terminar antes de 55 y 45 contadores Aquí terminar la misión O el capítulo Solo con Goku niño Que creo que si se va a complicar poquillo Porque son 3 personajes Y bueno Aquí también en esta misión Ellos te hacen el Racing Rush Aquí terminar sin utilizar el Racing Rush Y por aquí hacer 1.800.000 de daño Con el Racing Rush Que esto sería Básicamente como el video Que ya traje gente Como el video del evento Del androide 17 Y de Freezer El último que tengo por aquí En el canal de Freezer Que es hacer daño Cierto daño Con el Racing Rush Sería la misma mecánica Guardar una carta verde Para el final Utilizarla en ese personaje Que los otros 2 personajes De nuestro team Estén muertos Para que no inflinjan Para que no influyan Durante el daño Del Racing Rush Y bueno Tener una carta ahí Azul guardada Para que se encadenen Durante el Racing Rush También si pueden Guardar Alguna carta En este caso Yo esas misiones Las completé Con este team Que están viendo Por aquí abajo Ok Completé esta De 1.800.000 Y completé Creo que es esta En el X-Battle 3 Si es esta gente Completé también Esta de 1.150.000 Y las dos misiones Las hice Utilizando a Vegeta Para hacer el Racing Rush Entonces Tienen algunas dudas De como hacer esto Pues les voy a estar Dejando esos videos El de Freezer Que es creo Donde explico mejor Y también les dejo El del Android 17 Por si necesitan Ver un poquito más A que me refiero Con esto de Utilizar una carta verde Antes de hacer El Racing Rush Dejar una carta azul Para que se encadene Durante el Racing Rush Y bueno En este caso También tenía Algunas cartas amarillas Que me viene nice En este caso Con Vegeta Para lograr más daño Ya que él Tiene más daño En Blast Attack Como les comento Les voy a estar dejando Esos videos Y ya En dado caso De que se les complique Mucho gente Bueno Creo que voy a tener Que grabarlas Me da algo de pereza Porque Pues si estuve Batallando un poquillo Para completar Este de Un millón Ciento cincuenta mil De daño Con el Rising Ya que me adivinaba Ya que me adivinaba Les recomiendo Les recomiendo El video Que está siempre En la descripción El de Los challenges O los desafíos Explicados De manera general Es básico Ese video Para los nuevos Y que más gente Creo que sería todo Terminar sin hacer El Racing Rush Hacer un millón Ciento cincuenta mil De daño Con el Rising Terminar antes De cincuenta y cinco Cuarenta y cinco Contadores Terminar sin que nos maten A algún personaje Terminar solo con Goku Creo que ya expliqué Todos En este caso No puedo explicar A este gente Del X-Battle 4 Ya que solamente Se puede jugar Dos veces por día Supongo que se los Estaré explicando Luego en algún otro En algún otro video Y tal En dado caso De otra cosilla Traigo otra guía O algo así En otro video aparte Y bueno Este es simplemente Terminar antes De los segundos Que nos piden Pero también Como les comento Está bastante complicado Ok gente Por aquí Inició una batalla Para ver si puedo Hacerle el Rising Rush Otra vez Por si es que Alguien tiene dudas O algo así Bueno Como saben Es juntar Las esferas del dragón En este caso Yo creo que se lo hice A Shaos Porque es el personaje Más débil Si no lo suyo Sería hacérselo También a Tao Pai Pai Ya que creo Que el que más Defensa tiene Es Tenshinhan Y bueno Una vez lo tenga Como les comentaba Lo suyo Sería dejar Una carta azul Para utilizarla Durante el Rising Lo jodido Es que este cabrón Muchas veces Explota Él solo Se suicida Entonces Es por ahí Lo jodido La carta verde También la estoy guardando Para al final Hacer el Rising Por aquí Ya lo maté Entonces Voy a intentar Hacerle el Rising Mismamente a Tao Ok Vamos por ahí Cargando Y también Muchas veces Ellos te hacen El Rising Rush Entonces voy a ver Si me lo hace Gente Por aquí ya Goku Este Goku Ya está muerto Vamos a ver Si me lo hace Estoy esperando Que me lo haga Siempre lo hace O por lo regular Siempre lo hace El Rising Lo voy a hacer Con Vegeta Ya que lo estuve Probando con Paeku Han Pero como que no tiene Demasiado crítico Gente O demasiado daño Entonces Ahora está jugando raro No me quiere hacer El Rising Uff Ya lo maté No lo quería matar Gente Bueno Se lo voy a hacer Aquí a Tenching Han Vamos a ver Si me mata Ya a Paeku Han A ver si se decide Aquí a matarme El vato Ok Está ya me lo hizo Bastante tardío La verdad Aquí utilizamos Una carta No sé Roja Ok Se la adiviné Genial En realidad No era lo que buscaba O lo que buscas Que muera Ya Paeku Han Ok Aquí ya con los dos Aliados muertos Gente Lo de siempre Utilizamos una carta verde Que fue la que guardamos Vamos a esperar Que nos ataque Por ejemplo Ahí Y utilizamos Rising Rush Por aquí Voy a utilizar Carta roja Para que se encadenen Las otras cartas Que no seleccioné Ahí tenemos la carta azul Ok Básicamente así sería No sé si me vaya A dar el daño Porque les comentaba Que Ya ven No me alcanzó Aquí era un millón Ochocientos Lo que tenía que lograr Porque les comentaba Que yo el Rising Se lo había hecho A Shaos No sé si con Tao También se pueda Ya que tienen menos defensa Que Ten Shin Han Ten Shin Han Es más tanker Entonces pueden probar Hacérselo a Shaos Solamente que También a veces Se suicida Ok Aquí nos pedían Un millón ochocientos Ustedes vieron Que hice un millón seiscientos O algo así Entonces puede que Batallen un poquito Pero más o menos Así es como tienen que hacerle Y bueno gente Creo que sería todo Ya les expliqué Cómo conseguir a Goku Ya les estuve explicando Por aquí los challenges Ya si tienen alguna otra duda My friends Si son bastante nuevos En el juego Como les comento En descripción Siempre dejo un video Donde explico Los desafíos De forma en general Donde Les aparece una imagen Más o menos De lo que estoy hablando O a lo que me refiero En ese video Está un poquito Mejor explicado Y si no Bueno pueden dejarlo Las dudas en comentarios O métanse directamente Al Discord Por allá Hay más gente Que les pueda ayudar Incluso yo Si estoy por ahí Les ayudo En comentarios también Muchas veces estoy ahí Ayudándoles con cosas Que siempre me preguntan O igual en comentarios Cualquier otra persona Que lo sepa Bueno vienen ahí También le ayudan A las otras personas Que no saben Y vamos a ir dejando El video hasta aquí My friends Creo que ya me extendí Bastante Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante Yo soy Driver Espero que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!